Esto es... ¿Dónde estoy? ¡Papá! ¡Papá! ¡Ayúdame! ¡Ya voy, Lily! ¡Papá! Sé que es difícil de aceptar, Myra. Pero ella ya no está. Nuestra pequeña ya no está. No. Nunca lo aceptaré. Si no me ayudas, descubriré la verdad por mi cuenta. ¿Qué carajo es este sitio? Detective, tenemos una llamada. A todas las unidades 1199, apoyo inmediato, código 3. ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¿Hola? Sebastián, ¿estás ahí? Kidman. ¿Qué? Sopéralo, Sebastián. Llegaste. ¿Cómo te sientes? Como el diablo. Como la peor de las resacas. Tranquilo. Pasará en cuanto tu mente se haya adaptado. Estás en una zona separada del sistema principal. Así mantendremos comunicación contigo. A este lugar lo llamamos tu habitación. Es una zona segura, formada con tus propios recuerdos. Mis recuerdos, ¿eh? Si eso es así, ¿dónde están mi mujer y mi hija? Este lugar parece mi antiguo despacho en el departamento de policía de Crimson. Lo construyó tu subconsciente. Pregúntate eso a ti mismo. Manos a la obra. Enviamos información a tu habitación. ¿Logras ver algo extraño? Un gato. No recuerdo haber tenido un gato. Proyector de diapositivas. ¿De dónde sacó esto mi memoria? ¿La escuela primaria? ¿Logras ver algo extraño? 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 No, no, no. Kidman, ¿estás ahí? Siempre. No me habrías contado lo de Lily si tu maldita máquina no se hubiera averiado. Me habría pasado el resto de la vida llorando por ella y ni siquiera te hubiera importado. Me importaba, pero no podía decir nada. Me habrían matado. No sé si creerte. ¿Por qué mentirías sobre eso? Para manipularme. Para lograr que actúe como un soldadito obediente. Ya me mentiste una vez. Ok, lo entiendo. Nunca sabrás cómo me siento hasta que pierdas a tu familia. Nunca tuve una familia que perder. Solo dos personas que me trajeron a este mundo y me trataron como una carga en vez de como una hija. Mejor haber amado y haber perdido. Eso es lo que dices. Tal vez. Al menos tú tenías gente que te quería. Lo que tú digas. Gracias, gatito. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Se quemó junto a todo lo demás en la casa. ¡Suscríbete! 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 se le cayó la cabeza. No pasa nada. Mamá te la puede arreglar, arregla cualquier cosa. ¿Hola? Sebastián, ¿qué sucede? ¿Estás bien? Tengo una familia maravillosa. Una mujer increíblemente inteligente y hermosa. ¿Por qué no iba a estar bien? Ven aquí, Myra. Has estado trabajando demasiado. Estás desvariando. ¿Seguro que no estás incubando algo? Este es el lugar correcto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! 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 ¡Pero qué carajo! Ese es... uno de los equipos de búsqueda. ¡Paker! ¡No! 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 ¿Hola? ¡Mierda! ¿Quién era? ¡Suscríbete! 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 ¡Socorro! ¡Ayúdame! ¡Oye! ¡Carajo! ¿Qué está pasando aquí? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué fue eso? ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 Tengo que ver cómo salir de aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, Dios! ¡Suscríbete al canal!